vamos a ponernos serios en este segundo episodio este dlc tiene dos partes factorio 1 0 es lo que jugamos en la otra serie entonces han sacado la actualización factorio 2.0 sin edad espacial ni nada que es un montón de cosas cambiadas en el juego básico de factorio por llamarlo de alguna forma el que conocemos y después han sacado el dlc de la edad espacial que se suma a todo esto el dlc empieza cuando enviamos el primer cohete a su y el resto de cosas nuevas que vamos a ver son del propio juego de factorio una vez aclarado esto tenemos la base como la dejamos estábamos automatizando bueno hay alguna cosita cambiada recorrido un poco el mapa por aquí para descubrir diferentes menas y los bichos ya veo bichos y veo mucho vamos a hacer el bus principal aquí arriba todo esto y en vertical no sé si saldrá bien el rollo de hacer en vertical el único que conozco y es el que he hecho yo es en horizontal pero esta vez voy a hacerlo en vertical así para retarme como si no fuera difícil la cosa ya estaba cambiando por aquí aquí hay un montonazo de hierro que está muy bien hay carbón hay más carbón y hay uranio aquí arriba si aquí hubiese cobre quizás movería el bus principal un poco más hacia acá hacia la derecha pero está mal o sea es no es buena idea del todo porque aquí hay una masa de agua que parece grande y aquí hay otra masa de agua parece grande parte como si estamos es que aquí hay agua ya que hay agua no sé si estamos en una isla o sólo hay agua por aquí a la bestia estos son lagos no lo sé pero bueno aquí en este trozo de aquí tenemos de sobra para hacer la base grande pero no grande de que tiene 10.000 millones de máquinas sino que las máquinas y los que hagamos van a tener bastante espacio entre sí para poder crecer en el futuro mientras yo exploraba han ido fabricándose cosas aquí ya hay otra vez 49 y aquí 63 lo ve ahí a la derecha y aquí abajo tengo ya acumulados y guardaditos un montón de cosas que he ido fabricando cintas transportadoras 150 200 muritos 150 bracitos y otros 100 de esto más lo que está por ahí arriba ahora aquí tenemos 50 o 100 hornos 100 ensambladoras 100 taladros estoy esperando que se hagan más cosas para la electricidad más lo que desmontaremos lucecitas cajas y aquí son materiales varios un par de stacks de cada tipo de material más o menos más cosas que voy acumulando con esto más lo que se vaya fabricando por aquí en este ratito más lo que voy a desmontar que voy a desmontarlo todo porque yo el calderio capítulo me he tirado todo el rato diciendo no no yo quiero los eléctricos estoy harto del carbón quiero los hornos eléctricos mirando la ciencia los hornos eléctricos están en el quinto pino primero vienen los hornos de acero que saldrán de aquí supongo los hornos de acero y los hornos eléctricos están no lo sé por aquí abajo así que no vamos a lidiar con el carbón en los hornos durante un tiempo a mí ya me extrañaba digo que rápido estoy pensando en los eléctricos pero me cuadraba totalmente en el episodio anterior pero no totalmente equivocado bueno voy a desmontar todo esto y a ver lo que sale lo acumularé todo en las cajitas es hasta allá abajo y empezamos a montar el bus principal versión 2 tonium o tonium versión 2 vamos a ver cómo sale la aventura todo desmontadito toda esta zona de por aquí el carbón todo 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 desmontadito y está aquí en las cajitas puedo abrir las desde aquí sí mira unas 200 y algo cintas un montón de brazos amarillos rojos y divisores tenemos pocos tendré que fabricar a mano seguramente hasta aquí 150 170 ensambladoras de unos 150 taladros me parecen pocos creo que tengo más en el inventario algunas tuberías cosas de electricidad esto es lo que hemos visto antes prácticamente algún chip más y alguna cosa más por aquí más muros aquí hay unas cuantas cintas más placas por si tenemos que fabricar cosas más que sí y seguro aquí carbonaco y un montón de materiales que iba mientras desmontaba se me van metiendo en el inventario que limpio otra vez volvemos a empezar bienvenidos a factorio a mira me deja el radar aquí con esto no me da cuenta de esto vamos a montar los mineros para ocupar todo lo que podamos del parche porque tal como os contaba en la serie anterior no sólo influye la cantidad de hierro que hay aquí abajo es decir que aquí hayan 500.000 muy bien es el total influye la cantidad por segundo que puedes sacar es decir este taladro por mucho ahí a la derecha te pone que puede llegar a mirar 30 aquí mismo puede llegar a mirar 31.000 de hierro pero va a sacar a 0.5 por segundo si yo pongo otro aquí fijaros en el cuadrito verde es lo que es lo que saca en teoría yo puedo poner aquí y estoy cubriendo todo el parche este de aquí pero este de aquí y este de aquí están cubiertos este por este y este por este y se están minando y este va a sacar otros 35.000 pero son 0.5 segundos entre los dos uno por segundo cuando yo estoy fundiendo y todo eso me interesa más el tanto por segundo x por segundo que no lo que haya en total lo que haya en total es el tiempo y esto el por segundo es la capacidad con lo cual lo ideal es apretarlo todo lo posible y en el mismo espacio que antes ocupaban dos más o menos en vez de sacar uno por segundo estoy sacando un y medio por segundo por eso el rollo de los postes eléctricos en los taladros es bastante crucial porque te hace separarlos y perder tantos por segundo eso siendo un poco hardcore vale voy a cubrir todo lo que pueda de los parches para sacar lo máximo por segundo que pueda y vamos a empezar a hacer el bus vamos a dejar aquí todo esto espacio aquí aquí para arriba ese espacio de sobra aquí está la nave si tenemos todo esto tenemos los bichitos aquí bastante expandidos pero la nube se está yendo se está disipando la nube de contaminación al quitar las máquinas eso está guapo y aquí estoy otra vez he vuelto a conectar el cobre tener ahí el cobre el carbón tenemos mineros de carbón por todos lados lo he hecho lo más apretado posible este es un diseño que ya usé en la otra partida aunque con los otros postes podía poner menos estos son los postes caca caca mk1 y allí usaba los mk2 pero bueno si os fijáis en vez de separar los taladros y perder x por segundo perder mineral por segundo lo que he hecho es utilizar las costosísimas y carísimas cintas subterráneas para poder poner los postes aquí en medio mientras no los ponga aquí donde tiene que salir puedo poneros en la cinta y poner subterráneas me ha salido muy caro he tenido que fabricar unas cuantas cintas a mano pero bueno aún me quedan cintas aún tengo por ahí la piedra he cubierto todo lo posible porque si bajo y subo estos más se están mezclando los minerales esto sólo mina piedras y lo bajo uno mina piedra y hierro y los mismos con los de pie de hierro hierro hay un montonazo de taladros muy bonitos muy bajos y aquí el cobre también he cubierto todo lo posible líneas 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 y hacia aquí hacia arriba todo esto lo voy a conectarlo ya está mirando carbón para electricidad porque se me acababa yo lo había comido todo pero bueno casi casi no se está usando vamos a empezar el bus aquí cinta fantasma es decir yo puedo coger la cinta y colocarla o con el shift colocar fantasma es decir si tuviera robots los robots lo que irían por mí pero ahora mismo esto es simplemente una planificación por llamarlo de alguna forma y así no gasto materiales y es fácil quitar y poner porque esto puede quitarlo desde aquí si no recuerdo mal a la distancia no tengo que estar a tiro del personaje entonces bus de hornos tenemos que meter en la misma cinta hierro que entrará por aquí y carbón que entrará por aquí si no recuerdo mal y lo vuelto a calcular de esto esto debería llenar estas dos filas que son 48 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 24 24 por aquí 24 por acá porque la cinta aquí una cinta completa de hierro que lleva a la derecha a la derecha lo pone 15 objetos por segundo se divide en dos porque se va a mezclar con carbón y aquí media cinta de hierro y media cinta de hierro media cinta da para 24 y otra media cinta da para 24 cuando actualicemos hornos o actualicemos cintas y podamos traer más material y llevar más material por aquí podremos alargar por acá porque hay ahora mismo tanto en vertical que estáis viendo ahí mi intención es tener cuatro cintas de hierro de placas de hierro y otras cuatro cintas de placas de cobre pero claro esto no voy a tener desde inicio en inicio voy a tener una y una como mucho llena y a lo mejor una y media y dos de acero de vigas de acero que es justo lo que se está aquí a medio a medio inventar a medio investigar es mucho sí pero no hace falta tenerlo desde el principio como os he dicho podremos tener al principio dos y dos que con estos parches de aquí no nos va a llegar para más a lo mejor estos parches sólo llegan para uno 0 5 por segundo a 15 por segundo son 30 30 talados de esto al 100% me llenan una cinta amarilla y aquí he puesto esto me bien en calcularlo 2 4 6 8 10 11 22 33 34 36 38 40 42 44 46 48 49 hay unos 49 puedo llenar una cinta y media cálculos más o menos básicos muy aproximados los ratios en este juego a mí me vuelve muy loco en satisfactorio son más sencillos porque te los da por segundo por minuto y es más fácil de ver placas de hierro hacia arriba y aquí va a ser el acero el acero va a estar son dos partes como os he dicho antes primera línea de vigas de acero futura línea de vigas de acero segunda línea futura líneas de bego línea de placas de hierro 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 1 2 3 4 y me lo voy a marcar así esto es cobre tenemos que traer el cobre hasta aquí puesto está laboratorio aquí con las 100 botellitas que tenía guardadas y exacto ha empezado a producirse en los lingotazos de acero en la nube de contaminación ya está llegando aquí está llegando aquí van a empezar a atacarme los bichos en breve y no tengo ni una sola torreta puesta vamos a empezar a poner por aquí primero estos de aquí tardará este de aquí no tardará mucho en llegar tampoco pero estos de aquí sí y tengo 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 torretas las que fabriqué donde las tengo las que tenían el anterior por cierto me ha salido esto en el en el inventario desperdicio valor de combustible tal aceleración del vehículo tamaño de pila desperdicio que es esto mi personaje ahora hace caca y sale en el inventario no sé lo que es pero ha salido solo en no sé en qué momento hay un momento que había mirado y estaba esto aquí desperdicio a ver se han investigado cosas han investigado al cofre de acero nada la viga de acero y nada ok perfecto como hubiese fabricado carreteras a mano a saco ya el logro ese de pasarte el juego fabricando solo no sé cuántos objetos a mano ya no lo tengo ni esperaba tenerlo la verdad como ataque en va a ser durito bueno a ver son pequeñitos pero bueno muros sí que tengo por ahí doscientos muros en algún sitio en algún cofre o no los tengo aquí encima ya si los tengo encima pero esto puedo hacer alguna cosa vamos a hacer a ver el primero que va a atacar va a ser estos por aquí no un simple bonito alrededor nada así para porque le da vergüenza que le vean los bichos toma balitas anda no muchas veces que no tengo que fabricar balas también una por aquí y otra por aquí pues si les da por irse hacia la línea a ver que si me destruyen esto tampoco que sea el fin del mundo no sea pero bueno pero bueno si puedo evitarlo pues mejor debería hacer el molde es decir el supermercado al menos el de cintas y el de bracitos que me hice copias de la otra partida super era este sí este este es el que teníamos en la otra partida por alguna razón salen ahí como en rojo y no sé muy bien por qué esto lo copié directo a porque hay cosas verdes claro hay cajas de logística y aquí si clico botón derecho clic derecho para degradar degradar degrada todo lo que puedas es que la otra partida llevamos a tope de grado de grado voy a intentar hacer este modo lo que pueda si no recuerdo no sé lo que entraba por aquí por las tintas ahora lo miraré porque no queda marcado pero al menos esto que es lo primero que me interesa y este y este y este a ver si consigo hacerlos el resto ya irán apareciendo conforme salga la investigación súper básico básico más básico aún más básico aún todo cabe aún perfecto súper básico es más básico aún se entiende no y aquí un caca me he dado cuenta que tengo el bracito azul ya investigado debe ser una de las que se han investigado antes de esta packs de reparación no sé que se ha investigado tengo mirarlo pero sí sí bracito azul ya lo tengo no tengo rojo no tengo lo verde el brazo rojo sí ensamblador minería y por aquí no sé este ni aparece no sé ni lo que era vale todo esto irá apareciendo conforme investigamos a ti tú necesitas hierro chip verdes tengo que empezar la producción de chip verdes también claro debería hacer la producción de chip verdes antes que esto bueno si no me he equivocado vamos a probar ha traído el cobre de momento tengo como sólo tengo una línea la he dividido en dos estoy haciendo aquí como si el bus existiera esto necesita los rollos estos de cobre y placas esto lo mismo y los rollos de cobre necesitan sólo placas de cobre vale perfecto media línea de chip verde funcionando esto va a ser multiplicado por 4 1 2 y 3 a dos líneas completas una esta otra mitad la otra mitad y dos mitades más aquí arriba y si tenemos más necesidades ampliaremos por acá y cuando tengamos mejores líneas y por aquí podemos entrar y salir entrar y salir me estoy comiendo mucho la cabeza ahora pero para intentar planificarlo no lo mejor porque hay que ser un súper experto para hacerlo mejor así planificando desde el futuro tanto como así pero sí para intentar evitar los errores que cometí en la otra partida no fueron muchos pero los pocos que hicimos o que hice mejor dicho me tocaron mucho la moral durante mucho tiempo ahora sí el súper súper de básicos este es el que acabamos de hacer ahora que me lo he traído simplemente quiero esto esto y esto y esto 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 y esto el resto que no puedo hacerlo aunque quisiera vale son estos los que necesito vaya follonaco de carretera si tú verías que el y ello aquí el toni del pasado tenía más neuronas que el toni del presente os aviso he tenido que volver a la partida anterior a mirar porque no me cuadraba para nada este de aquí son roscas claro las arandezas ruedas sentadas las ruedas sentadas en este bus yo las metí metí en este burla red de entrada y también metí las cosas estas de cobre esto de aquí me dio problemas mil sobre todo con la producción de chip verde era imposible con una línea mantenerlo todo fue horrible y esta pues también también me dio una burrada de problemas la de las ruedas sentadas engranajes leche no me salía la palabra correcta a ver si conseguimos hacer aunque sea la logística por favor estoy harto de fabricar la mano ya esto esto ya está por aquí para arriba aquí metemos un sal bueno ya se pone solo y aquí esto porque lo coge este brazo de aquí de aquí sale hacia allí por favor se mete acá y de aquí también viene para acá no tengo escogido a sólo dos voy a hacer los cofres estos así ya pongo los cofres grandes ya de esto total tengo ah bueno si la pica las he subido de aquí nada nada un momentito y fabricación vale trabajando perfecto trabajando y trabajando y tenemos las tres primeras cosas ya maravilloso entonces lo siguiente que me interesaría son los brazacos y los brazacos necesitan chips verdes aquí arriba por algún lado lo llevaré me parece que por aquí engranajes y de esto el amarillo verdes y placas el amarillo engranajes y placas y este no puedo ni hacerlo y chips rojos y verdes y verdes y granajes y placas todos son lo mismo pero en el pino pues ha costado he tenido que hacer algunos cambios artísticos mira que yo soy el creador de esto y aún así he tenido que cambiar cosas en esto de aquí sé que son la tecnología azul de esto estos de aquí asumo que serán el resto de brazos pero por alguna razón igual que este la receta se ha mantenido aunque sea tachada aquí no se ha mantenido la receta ni siquiera igual que los azules o igual que en este que no sé ni lo que habría ya lo iremos necesitando por ejemplo estos que son los tres niveles de fábrica que no los tengo ni investigados y que se han mantenido o esta cosa también se ha mantenido pues por fin tenemos lo básico automatizado estoy contento estoy contento porque estaba hasta las narices de fabricar estas cosas sobre todas las cartelas cintas y estos de aquí también que he usado demasiados que mira que que de la araña tengo yo aquí ahora liada bueno aquí habré hecho algo primera visita claro si es que los tenemos aquí míralo están aquí revolucionados son medianos no son pequeños todos no a jesús no han pegado primera visita tenemos la primera visita de los bichos han llegado al bus pues tenemos ya un nido activo claro que está estamos ya encima de ellos prácticamente y te voy a dar 12 balitas lo que hacer balas ya no si es que están ahí buenos días señores dicho van a ser el primer nido a ser matado este de aquí está a punto también y este también está a punto y este es grande también aquí hay un bicho y aquí hay un gusanaco de estado asquerosos vale hay que empezar a preparar las defensas porque tengo un montón de cosas construidas sin ninguna defensa hay que hacer torretas y balas y y y valor están aquí preparándose ya dicho asqueroso esto debería verse aquí en contaminación exacto si aparece un nido de mordedores aquí es porque está consumiendo contaminación para generar bichos así sabes que un nido se está preparando un nido está generando bichos cuando aparece aquí en la de esto de contaminación el rollo de la contaminación es más complicado lo que parecen así en la anterior partida yo más o menos lo entendí pero estado investigando un poco estos nidos bueno los bichos en sí se alimentan de contaminación no pero es nada los bichos o los bichos nos alimentan son los nidos y sólo cuando van a producir bichos pero si tú explotar los nidos toda la contaminación que está aquí acumulada sale a la atmósfera por decirlo así es decir que además de acelerar la evolución porque los bichos se sienten amenazados que creo que matando los pequeños también pasa eso ahí no lo pone no consume 4 salud 500 más 44 por ciento desde la evolución no sé lo que es explosión 5 fuego tal tiempo 100 de biter pequeño factor de evolución actual 0 16 contribución a los ataques cercanos en base al factor de evolución actual que es 0 16 bueno son muchos datos y la mitad no sé lo que es resumen si matas y explotas nidos sube la contaminación y además el factor de evolución si matan los pequeños creo que sube sólo el factor de evolución el factor de evolución quiere decir que los bichos se van sintiendo a nivel global por son como una colmena no sólo esto sino todo el planeta se van sintiendo amenazados y van saliendo cada vez más grandes se van evolucionando para hacerse más grandes y más potentes entonces lo ideal es matar bichos y te atacan te defiendes y no matar nidos y puedes evitarlo no romper los nidos y estos de aquí pues harán algo parecido para no aumentar ni la evolución ni la contaminación porque matar nidos sube bastante la contaminación al menos en esta zona hay bastantes arbolitos voy a intentar mantener todos los arbolitos que podamos pero este nido está demasiado es que está encima del bus principal con lo cual va a desaparecer seguro no podemos hacer ni granadas no pues ciencia investigación y protección es lo que toca me atacan me atacan a lo bestia los bichos están poniendo muy muy pesados jajaja que me matan jajaja 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 Gracias.